más inhóspito, las posibilidades son escasas, pero si tienes suerte, encontrarás un lugar donde todo puede pasar, el Oasis del Mundial. ¿Cómo necesita uno a veces un oasis, no? Pues qué bueno que llegamos al Oasis del Mundial, pero antes del fútbol, el furor lo va a causar el padel, un deporte nacido en Acapulco, aquí en México, vea de qué le hablo. Este 2022, no todo es fútbol en Catar. Este exjugador de tenis lo sabe. El padel se ha convertido en algo más que un pasatiempo en tierras mundialistas. Mohamed descubrió este deporte por primera vez en 2016. Un año después, su hermano abrió el primer club de padel en Catar. Ha sido tal su crecimiento que el Emirato acogerá este año el Campeonato Mundial de Padel. Y al parecer, este deporte es más popular y levanta más pasiones que el mismísimo fútbol. Mira de lo que se entera uno. Mañana, Qatar es más que padel y rascacielos. También es el hogar de miles de tortugas que cada año son liberadas en la playa de Fuguayrit. Ya verá qué belleza.